¡Hey! ¿Qué tal banda? Antes de empezar este vídeo les recuerdo que del 3 al 6 de octubre Salón Internacional de la Motocicleta en XFantafé Les dejo el link acá abajo en la descripción El domingo 6 va a haber una rodada en la que estaremos regalando algunos pases para que puedan asistir al evento Por allá podrán encontrarme a mí, como a Big Blitz, Dragon, esta Nash Biker, Huevoneando Biker Y muchos muchos más, así que ya lo saben, nos vemos allá del 3 al 6 de octubre Vamos a hacer una advertencia antes de que empiece este vídeo Y es que lo que vamos a hacerle a la moto es algo complicado que podría destruir el motor de tu motocicleta si lo haces mal Por lo que la intención de este vídeo es que sea una guía para gente que ya sabe de mecánica Y que necesita saber cómo hacer el reglaje de válvulas de una G650GS Pero bueno, en fin, realmente si no tienes conocimiento, pues mejor acude con un especialista Ya que yo no me hago responsable de lo que le pueda pasar a sus motocicletas Como ya lo leyeron en el título, vamos a hacer el reglaje de válvulas o ajuste de válvulas de la G650GS Para realizar este ajuste de válvulas necesitamos 3 herramientas adicionales a las que siempre ocupas para desarmar la moto Son herramientas especializadas que si no las tienes, pues no vas a poder hacer el ajuste Es un micrómetro, un calibrador de linas y un torquímetro Lo primero que haremos es poner la moto en quinta velocidad Ya una vez que hemos hecho esto, vamos a sacar el asiento y todas las tapas Así como siempre se hace en esta motocicleta Una vez que hemos quitado las tapas, vamos a seguir desarmando Vamos a empezar por la caja del filtro, la batería Después vamos a quitar el depósito del aceite Así hasta llegar hasta la tapa de punterías El depuesto de aceite lo vamos a hacer a un lado, pero lo vamos a amarrar para que no nos estorbe Vamos a quitar esta manguera que tiene aquí a la cabeza Les recomiendo que saquen un video, vayan tomando fotos para que no se les olvide como iban todas las piezas Como este chicote que pasa aquí a través de un agujero Haremos también a un lado el depósito del anticongelante No mucho, solo un poco para que no se estorbe allá del otro lado de la tapa Ya solo nos va a faltar quitar las bobinas Aquí les recomiendo que tapen la entrada del cuerpo de admisión para que no se les vaya a meter nada por allí Les recomiendo ir aflojando de forma cruzada Ahí me gusta sacar la tapa así con todo y tornillos Para que queden todos en el mismo lugar Ya que tenemos abierta la tapa lo que vamos a hacer es quitar una bujía Esto lo hacemos porque tenemos que girar el motor para ponerlo a tiempo Y de esta manera hará menor compresión adentro y será más fácil girarlo Para poner el motor a tiempo necesitamos alinear unas marcas Estas que están aquí Tienen que coincidir aquí al centro y estar alineadas Además este pequeño agujero tiene que estar hacia arriba Recuerden que dejamos la moto en quinta y ahora vamos a girar la llanta hacia adelante Ya han quedado ahí alineadas Y nos fijamos que las levas están arribadas sin hacer presión sobre las punterías Lo siguiente será medir con las lineas En este caso metí la linea de 0.25 Las válvulas de escape deben de estar entre 0.25 y 0.33 Por lo que en 25 pues aún les hace falta Vamos a ir metiendo de a poquito hasta ver en qué medida están Por cierto las de admisión deben de estar entre 0.03 y 0.11 Hemos encontrado que las válvulas de escape La derecha está a 0.39 y está a 0.37 Deben de estar entre 0.25 y 0.33 Por lo que ya están más abiertas de lo que deberían Así que vamos a tener que ajustar Las de admisión están a 0.07 ambas Lo cual está bien ya que estas deben de estar entre 0.03 y 0.11 Así que yo creo que están más que bien Para poder bloquear el motor y que no corramos el riesgo de que se mueva el tiempo De este lado donde está el clutch Vamos a ir hacia abajo Y hay un tornillo que necesitamos sacar Es este que está acá atrás Te das cuenta porque tiene una arandela de bronce o cobre Además también notarás que es el único que tiene una cabeza de 10 milímetros Ya que todas las demás del motor son de 8 Y una vez que lo sacas pues va a empezar a tirar aceite por ahí Lo siguiente que harás es conseguir tu otro tornillo un poco más largo Con la misma cuerda Y necesita que esté redondeado de la punta Esto lo puedes rebajar con el esmeril O conseguir un tornillo como es este caso que ya viene así Vamos a introducir el nuevo tornillo hasta que haga tope Ahora giraremos la rueda hasta que se siente que se bloquea Una vez que tengas bloqueado el cigüeñal vamos a poner unos hinchos aquí Para sujetar la cadena Esto en realidad no va a evitar que se mueva la cadena allá abajo en el cigüeñal Pero si evitará que se nos vaya a caer la cadena hacia abajo Vamos a sacar este protector de plástico Para retirar este protector simplemente lo abrimos Ahora viene una de las cosas más complicadas Así es porque no hay nada de espacio Y es aflojar el tornillo del tensador de cadena Es ese de 7 octavos Que se encuentra igual del lado del clutch Para esto necesitas mucha paciencia Ya que no hay nada de espacio Entonces va girando de a muy poquito Y una vez que hemos quitado la tensión de la cadena Vamos a ir aflojando estos tornillos en forma cruzada Es una llave 8 Y una vez que tienes todos los tornillos sueltos Me gusta sacarlo igual completo sin quitar tornillo por tornillo Ya que si pueden ver aquí tiene unas rondanas Y si sacamos cada tornillo Podríamos correr el riesgo de que una rondana caiga adentro del motor Después sería un verdadero drama sacarla O inclusive tendríamos que abrirlo todo Además de que no me gusta después cambiar el lugar en donde están los tornillos Así que lo sacamos completo Con cuidado sacamos los árboles Y sacamos toda esta pieza Ahora con cuidado vamos a sacar los cubos de los balancines Hay que sacarlo con mucho cuidado Ya que regularmente se queda pegada aquí la pastilla de ajuste Y no quieres obviamente que vaya a caer adentro Vamos a sacar una por una Y la vamos a ir midiendo con el micrómetro Y una vez que la hemos medido A mí me gusta pegarla aquí en el lugar en el que iba Esto es para no revolverla Vamos a notar que mide 2.20 Estas pastillas las venden de 5 en 5 O sea viene 2.20 Si quieres una mayor viene 2.25 2.30 2.35 A partir de eso vamos a calcular Lo que queremos para que esto baje Por ejemplo si aquí meto una 2.25 Este bajaría a 0.34 Aún así todavía estaría fuera del rango Así que si le meto una pastilla 2.30 Este bajaría a 10 Bajaría a 0.29 Y ya estaría dentro de lo que yo quiero Ahora tenemos que la pastilla de la izquierda De la parte delantera Mire 2.15 Igual yo creo que voy a pedir una Igual que aumente unos 10 Para que este baje a 0.27 Y ya estaría dentro del rango Pues bien amigos aquí vamos a dejar este video Lo vamos a hacer en dos partes Ya que ahora tengo que pedir las pastillas de ajuste Hay dos maneras de hacerlo Uno es pedir las pastillas directamente en la agencia Te las venden sueltas como en 200 pesos cada una Ya tenemos la medida que necesitamos Así que hay que irlas a comprar La otra opción es comprar todo un paquete Que trae como 80 pastillas Y así puedes ir probando una por una En caso de que no atines muy bien A la que debe de llevar exactamente Solo que este paquete Pues regularmente no se consigue aquí en México Hay que pedirlo en Ebay o Amazon Y pues va a tardar en llegar Así que yo creo que probablemente La moto va a estar parada algunos días Ah por cierto también Yo ya pregunté en la agencia Y tampoco las tienen Hay que pedirlas Si tardan 20 días hábiles Por lo que esto pues Se podría ir alargando hasta noviembre o algo así Y en caso de que no queden bien las mediciones Pues no sé Probablemente ya no circule la moto este año Así que lo que voy a hacer es pedir en Amazon Todo el paquete Dice que tarda de 6 a 8 días en llegar Ya una vez que lo tenga Pues seguiremos con la segunda parte de este video Hasta la próxima amigos ¡Gracias!